Hola, hola, qué tal, buenos días. Nos encontramos en la comunidad de Cerro del Venado, miren qué hermosa vista hacia el pueblo de Lubianos. Allá se ve al fondo Lubianos, la sierra. Miren, estamos aquí, nos paramos porque están trabajando aquí, sembrando, pero todavía a la tradicional, a lo tradicional todavía como lo hacían antes con la yunta. Con los bueyes, miren, iban sembrando. Órale, miren. Y aquí están sembrando. Bueno, a lo tradicional, con yunta, miren, esto es en el Cerro del Venado. ¿Cómo se llama usted, don? Yo me llamo Raunel Domínguez. Raunel Domínguez. Raunel Domínguez. Aquí anda sembrando, miren. Y aquí para abajo ya sembraron. Pero, mira, chulada de imagen. Palabra, chulada de imagen.